¿Cuánto cuesta meter un vehículo al banco de medición? Esa es para Giovanni. Uy, qué difícil esta pregunta. Siempre que me llaman y hacen esa consulta a los teléfonos 22368713, que es de mi empresa, ahí el 2225-0405, me salen con esa pregunta de una vez, directo. Bueno, es de decirles que es totalmente difícil. No se puede dar un precio porque yo no sé qué es lo que requiere el vehículo. ¿No hay precio? O sea, yo no, digamos, ¿cuánto me coge? No, es que entra la pregunta y dicen, mire, mi vehículo no se puede alinear porque tiene un ángulo de alineamiento malo. Me dijeron en tal centro alineado que buscara un banco de enderezado o un banco de medición y nos llaman a nosotros, nos refieren a nosotros, alineado automotriz Quiroz. Darle un precio es imposible porque, primero, no tengo el carro ahí físicamente. Segundo, la lectura no me puedo ir por una lectura de un centro alineado porque no sé si lo están haciendo bien o lo están haciendo como se tiene que ser. Y tercero, que lo que sí les ofrezco es un diagnóstico con medición que es totalmente exacto, aparte de que es computarizado, es con reglas de medición y nos va a decir exactamente qué es lo que necesita el vehículo. Eso vale 15 mil colones. Es deducibles del posible trabajo de enderezado o para requisito del banco, que haya que meterlo al banco, es deducibles de ese costo, de ese trabajo. Es la única manera, Jerry. Eso es como que yo le diga al doctor, mira, ¿qué me está doliendo la cabeza o esto o lo otro? Eso, eso es. O sea, no es así. Jerry, usted lo ha dicho. Alguien que llame al doctor, le hace una llamada, mire, doctor, ¿me duele aquí o me duele allá? ¿Qué le va a decir el doctor? No, tenemos que verlo, obviamente. No, venga, vamos a, qué sé yo, ponerle, qué sé yo, un examen y esto o lo otro, pero previo a...